Oye, José Manuel, ¿tú acuerdas cuando, estando de guajes, jugando ahí por el pastote, que encontramos una cueva y pasamos allí a escondernos y tocamos una cosa metálica? ¿Tú te acuerdas de aquella historia? Sí, hombre, claro que me acuerdo. Coño, aquello fue tremendo. Tocamos aquello y tal, y vimos que tenía una argolla y todo, que nos extrañó aquello. Y después, yo no me acuerdo bien cómo fue después, que me parece que fuimos a avisar a la Guardia Civil. Y vino el cabo de la Guardia Civil y claro, aquello extrañó aquel aparato, pues una bomba o algo. Y entonces avisó a la comandancia de Marina, a la ayudantía de Marina del Arches. Sí, sí, pero antes de eso, antes de eso, antes de venir la Guardia Civil, que ha querido comer una cueva. Dijimoslo al alcalde, que era Arsenio. Exacto, exacto. Y vino Arsenio y el Fiu, que era Alfredo, y trajeron herramientas y todo, coño, porque tenía una tuerca. Y querían sacar la tuerca aquella, que era una tuercona grande de bronce. Y estuvieron allí con un martillo dando y un cortafríos dando ya la tuerca a ver si aflojaba. A ver si aflojaba la tuerca. Y como no la pudieron sacar, así quedó la cosa. Pero fue cuando la Guardia Civil, después fuimos a la Guardia Civil y vino el cabo y avisaron a Lastres y vino el ayudante de Marina de Lastres. Y dijo que aquello era una mina submarina, que no se tocara ahí. Y cuando le dijimos que había estado Arsenio intentando soltar la tuerca, dijo, menos mal que no anduvo más, que no dio más martillados ahí, porque eso sujeta la espoleta. Y pudo haber hecho explosión esto, y si hace explosión eso, levanta la casa de Casares, porque la cueva estaba debajo de la casa de Casares, don Julio Casares. Y bueno, así era la cosa. Y al fin vinieron, vinieron... Artificieros vinieron. Vinieron unos Artificieros de la Armada y desmontaron la espoleta, desmontaron la espoleta y la llevaron. Y dijeron que lo otro que quedaba allí ya no corría peligro, pero estaba llena de trilita. Y entonces un vecino de la isla que se llamaba Celso Guerres, pues cogió allí creyendo que aquella trilita valía para volar unos maderos que tenía, que quería deshacer unos maderos como si fuese dinamita, y llevó unos cestos para casa, de aquella trilita. Y había un perro que se llamaba El Tango, que era de la velina, y comió por la noche, comió trilita, y coño, al día siguiente estaba hinchado con un pavo. Muerto, sí. Muerto. No, pero no solamente se lo llevó a su casa, sino que ahí en la barquera se llevaron el aparato aquel hilo, vaciaron la trilita, y había un montón de trilita que se tiró ahí un montón de días, al aire libre. Al aire libre. Madre mía, las cosas que pasaban entonces. Entonces pasaba eso. Y parece ser que la mina era una mina alemana, porque traía la cruz gamada, troquelada, en la espoleta. Es que entonces se encontraban, yo recuerdo de haber encontrado casquillos y balas enteras, y bombas así de chicos, porque como Luciano era muy instruciero, como dicen, me acuerdo que encontró un peine de balas no sé dónde, y se le ocurrió al jodido el prender un fuego, y tirar el peine de balas y empezar unas balas, pum, 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 para todos lados, nosotros corriendo por todos sitios. Vamos, allí no dimos la pellica a alguno por... Ay, madre mía, las cosas de la isla.